Muy buenas noches. Hoy la huella del crimen arranca con un menor, para no perder la costumbre. Pero ojo, porque el asunto tiene también que ver con la falta de protección que tienen los más pequeños en nuestro país. Más de 100 días sin ir al colegio. Un niño que sufrió una agresión sexual. Lo peor de todo esto es que desde el centro dicen que debe aprender a decir no. Como lo oyen, se lo explico. El niño tiene 12 años. Padece autismo. Es de Elda, en Alicante. Y esta criatura lleva cuatro meses sin ir al colegio, ya que los responsables no se comprometen a tomar medidas para preservar la seguridad del menor. Insisto, lo único que se les ocurre decir a un niño con autismo que ha sufrido una agresión sexual de un compañero en el colegio, es que debe aprender a decir no. Tremendo. Cursos de asertividad. Y piden prisión permanente para un marroquí que asesinó a una compatriota suya en Albacete. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado candidato a la prisión permanente, esperó a que RM, que son las iniciales de la víctima, se fuera a dormir sobre un colchón que tenía dispuesto en una torreta, en un chalet, entiendo. Entonces, una vez que confirmó que la víctima se había quedado dormido, el acusado cogió una piedra de enorme tamaño, entró en el habitáculo y golpeó a su amigo varias veces con ella para, a continuación, consumar la violación mientras la víctima estaba gravemente herida. Y como pueden imaginar, y si no yo estoy aquí para contárselo, se trata de un inmigrante ilegal en nuestro país. Investigan la muerte de una joven de 28 años, hallado en un baño, en un baño de su casa, en Palma. Los agentes, la verdad es que no han encontrado ningún tipo de indicio violento, ni tampoco señales de autolesiones. Y el padre del hombre que murió con su mujer y con sus hijos en el incendio de Valencia, pide reabrir la causa. Ojo, que aquí puede haber más de lo que imaginamos. En concreto, el juzgado decidió sobre ser, provisionalmente, el procedimiento en el que se investigaba el incendio. Les recuerdo que ese saldo, con 10 víctimas mortales y la destrucción de 138 pisos. Y alzar el secreto de sumario, después de que la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, del Cuerpo Nacional de Policía, comunicase que las primeras investigaciones permitían descartar el origen criminal o delictivo del incendio en los edificios de la calle Rafael Alberi, número 2, de Valencia. Y detenido un fugitivo por abusar de una menor ojo durante nueve años de manera consecutiva. Los hechos por los que se le buscaba ocurrieron entre 2007 y 2016 en Italia, tiempo durante el que estuvo forzando a la víctima a mantener relaciones sexuales con él y a realizarle tocamientos. El arresto se ha producido en Sevilla. Cinco años de prisión por conducir ebrio, drogado, matar a dos motoristas y, además, no detenerse. Perdón el chascarrillo, pero aquí lo único que falta es que el coche era robado. Arrastró la moto, fíjense, más de 100 metros. Los ocupantes salieron despedidos y, lamentablemente, murieron por el impacto. El autor, aún con los airbags desplegados, siguió la marcha hasta ser detenido dos kilómetros más adelante. Y, tremendo lo que es la vida, muere un hombre al intentar sacar las llaves de una alcantarilla. Eran las cinco y nueve minutos aproximadamente de la madrugada cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso por la aparición de un cuerpo en el interior de una alcantarilla en la calle Llanos Moreno de la capital albaceteña. El hombre, que tenía 60 años, fue hallado sin aparentes signos de violencia junto a sus pertenencias, las cuales intentaba recuperar. Parece que ha sido esculpada la única profesora imputada por hostigar a los hijos de guardias civiles tras el famoso 1 o 1 de octubre, ya saben, en Cataluña. A raíz de la investigación abierta, los profesores del Instituto de Enseñanza, el Palau de Sant'Andreu de la Barca, ocho de los nueve docentes denunciados, fíjense este detalle, por favor. Solicitaron su traslado a otro centro. ¿Por qué será? Condenados a 20 años de cárcel, la pareja de Madalina, asesinada, les recuerdo, en julio de 2020. Madalina, de origen rumano, murió como consecuencia del traumatismo severo que le había causado el acusado con un objeto contundente en la madrugada del 13 de julio del año 2020. La víctima ingresó en la UCI, pero fue desconectada apenas 48 horas después al ser incompatible con la vida la fractura craneal que presentaba. Brutal, ¿verdad? Así comenzamos. Bienvenidos a todos. Esto es, ya lo saben, La huella del crimen. 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 Y arrancamos, empiezo por presentarles a nuestro invitado, hombre sobradamente conocido en este programa y en esta casa, el abogado Alberto Martín. Muy buenas noches. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Tenemos hoy una serie de casos curiosos, desde luego uno que nos ha llamado poderosamente la atención es lo que es la vida, ¿verdad? ¿Cómo alguien de pronto puede perderla buscando unas llaves en una alcantarilla? Luego se lo vamos a contar a los telespectadores, pero es irónico. La suerte o mala suerte también influye mucho, con independencia de los actos que hacemos en la vida, pero también a veces las cuestiones fortuitas y el azar nos traen sorpresas como esta. Acabas de recordarme, ya que este es un programa que siempre les contamos tragedias, acabas de recordarme una de las cintas, una de las películas que a mí me parece que mejor retratan ese concepto de la suerte, que era Match Point, una película de Woody Allen, creo recordar de hace más de 10 años, absolutamente formidable. En casi todas las películas de Woody Allen, el azar tiene mucha presencia. En La maldición del escorpión de Jade, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué lástima. Otro día podemos hablar también... Bueno, también hay sucesos en el cine, así que ¿por qué no hablar de ellos? Claro que sí. Bueno, vamos a arrancar con un asunto que verdaderamente nos indigna. Lo comentábamos al inicio del programa, hace apenas unos minutos, como es posible, por Dios, que un niño con 12 años que sufre una agresión por parte de un compañero del colegio, resulte que como víctima no puede ir al colegio, lleva cuatro meses sin ir al colegio. Y hay dos cosas indignantes. La primera, que de pronto a un niño con autismo se le diga, no, es que tiene que aprender a decir no. Las clases de asertividad son muy interesantes, qué duda cabe. Ahora bien, es un niño que tiene autismo. Y la segunda, y todavía más escandalosa, es que desde el centro educativo, digan que no se pueden responsabilizar en absoluto de salvaguardar la integridad de este muchacho. Pero ¿de qué estamos hablando? Una primera impresión, ahora vamos a aportar más datos. Desde luego es una barbaridad escuchar la noticia. No sabemos muchas veces si no profundizamos en la noticia lo suficiente, de forma que no encontramos absolutamente ninguna lógica. No es posible que en cuanto al sí es sí y al no es no, se le dé tantísima fuerza, se le dé tantísima protección. Y luego ahora, que es cuando un niño menor y que además tiene el síndrome de Down, necesita esa protección, resulta que tenga que aprender a decir no, como que lo dejan bajo su responsabilidad. Y que una institución puede llegar a decir que no es capaz de garantizar su seguridad. Hasta el punto de que un derecho fundamental, como es el derecho a la educación, esté cercenado y no se esté llevando a cabo. Está claro que desde mi punto de vista, aquí, con lo que sabemos, puede haber diferentes responsables. Pero vamos, la actitud del centro educativo, desde luego, deja muchísimo que desear y es inentendible. Desde luego, sin ninguna duda, es una actuación absolutamente miserable. Lo sería para cualquier niño de 12 años. Es un niño menor, es una criatura, tiene 12 años. Pero es que además este niño sufre de autismo. No me quiero poner en la piel de los padres. Me consta el sufrimiento que tienen cuando tienen en casa un niño con autismo, que naturalmente es hipersensible, por otra parte. Pero cuando las personas de cada día, los ciudadanos normales, ven que no se protegen sus derechos, ven que están indignados, ven que las instituciones no hacen caso a la protección de derechos esenciales de sus hijos, al final tienen que acudir a los medios de comunicación. Claro, efectivamente, que al final los medios de comunicación por una parte y la sociedad civil por otra, al final son los que terminan haciendo una justicia, muy entrecomillada, desde luego, que no se realiza donde tendría que tener lugar. Les voy a contar más datos. Esta pobre criatura, con 12 añitos, ya ha sufrido en sus carnes la violencia de una agresión sexual. El autor, además, fue su mejor amigo, quien le persuadió con un juego infantil para llevarle a los baños. Se aprovechó de su amistad y también de que el pequeño padece autismo de grado 1. Desde que conoció los hechos, Carmen, su madre, lleva luchando para que el colegio tome medidas de seguridad hacia su hijo. Este menor, como les decía, lleva más de 100 días sin acudir a clase porque, y lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda, los responsables no se han comprometido a separar a la víctima y al agresor, según ha relatado esta mujer, la madre, en una entrevista a Vox Populi, medio en el que nos hemos basado para contarles este hecho. La madre denunció los hechos el pasado 27 de noviembre en la comisaría de la Policía Nacional de Elda Petret en Alicante. Antes, ya lo había comunicado al colegio y ante la falta de medidas, decidió dar este paso. El suceso se produjo el 16 de noviembre en torno a las 11 y media de la mañana, según establece la denuncia. Pues, como ves, Alberto, primero la madre ha hecho lo que tenía que hacer, acudir a la justicia, interponer una denuncia y, naturalmente, después a los medios de comunicación para airear las vergüenzas de este centro. Así es, que son los medios los que al final ponen a las instituciones en candelero y una vez que salen, luego en los medios, y luego ya cuando se les ven las vergüenzas y se les ven este tipo de carencias tan importantes, seguro que luego ponen medios. Porque decir que no se puede separar a un agresor de una víctima es algo absolutamente impensable. Si hay que expulsar a alguien, es al agresor. Y si hay alguien que hay que pedirle responsabilidad, es al agresor o a sus padres o a sus educadores. Pero no cargar la responsabilidad sobre un menor que además es indefenso por la enfermedad que sufre de síndrome de Down y que tiene muchas menos posibilidades de defenderse o de decir no o de no distinguir el bien del mal que cualquier otro niño, que cualquier mayor de edad, pero sobre todo que cualquier otro niño que no tenga ese problema y que pueda a lo mejor defenderse de una manera más normal. Pero desde luego no es su responsabilidad. En modo alguno. Aquí constatamos una vez más que en este país nuestro resulta que son siempre las víctimas las que tienen que alejarse y los agresores, los delincuentes, los que se quedan, niños agredidos que tienen que cambiar de colegio, el agresor no, la víctima. El mundo al revés. Nosotros tenemos que ponerlo al derechas. Efectivamente. Y en eso estamos y además muy empecinados. Ya nos pueden creer más datos que les voy a dar que es echar leña al fuego. Fíjense ustedes. Este niño que tiene una discapacidad psíquica del 38% estaba raro y triste a la salida del colegio. Cuando fue al baño, la madre descubrió que tenía una mancha de sangre en el ano. En un primer momento no quiso explicar el motivo, pero más tarde se abrió el muchacho y confesó que había sido víctima de una agresión sexual. La criatura aseguró que en el recreo comentó a su mejor amigo que le picaba en esa zona y lo que éste respondió es que tenía una hormiga y le iba a ayudar a quitársela. En el baño, se bajó los pantalones y le introdujo un lápiz por el ano. Después de conocerse este relato, Carmen llevó rápidamente al niño a un centro de salud. Un día después fue al colegio para hablar con los responsables y le dijeron que abriría una investigación. El presunto autor no reconoció los hechos. La madre pidió que se cambiara a este chico de clase, pero el centro se negó. De forma paralela, la progenitora también se puso en contacto con la inspección de educación, quien le aseguró que una educadora iba a ponerse en contacto con su hijo para que aprenda a decir no. O sea, estupefactos nos quedamos. Increíble. No es una cuestión menor. La agresión que describes no es un pequeño abuso, un tocamiento y otras que muchas veces a diario estamos acostumbrados a que las denominen agresiones sexuales que a lo mejor no llegan a tanto. Estamos hablando de que hay una agresión física, de que tenía sangre el pobre niño en el ano. O sea, que ya hay un dato objetivo, ya hay un parte de lesiones. Es decir, no parece que fuera un invento del niño y no parece que fuera algo especulativo. Dice, bueno, que le ayuden al niño a modo de terapia a defenderse es una cuestión, pero que se tomen medidas para resolver una agresión sexual dentro de un centro educativo me parece que es una cuestión de necesidad. Fíjense, más leña al fuego. Venga, esta agresión no era la primera vez que tenía lugar. Quiero recordarles que este muchacho padece autismo. Fíjense. Según el testimonio, desde hace dos años el amigo de la víctima mantiene una relación abusiva con el pequeño. Según las declaraciones de compañeros, este chico, no del niño que tiene autismo, sino según declaraciones de compañeros, este chico, quien le introdujo un lápiz en el ano y le provocó sangre, solía insultar al chico y en alguna ocasión incluso le llegó a poner una correa y le ha paseado como si fuera un perro. Pero bueno, esto ocurre durante dos años y nadie se percata de estos hechos. Los compañeros conocían esta situación y nadie dice nada, pero qué basura de gente está creciendo en este país. Inconcebible. La verdad es que describes una situación de maltrato habitual y constante, de humillación, de vejaciones de todo tipo y además realizados con una persona, con un niño, con un menor, que tiene una especial vulnerabilidad por ser síndrome de Down. No sé por qué le llaman amigo al niño, porque yo creo que lo que tenía el llamado amigo lógicamente era un instrumento y un juguete para pasárselo bien. Y además nadie le ha enseñado los valores imprescindibles de una sociedad, como son fundamentalmente el respeto, el respeto al prójimo, el respeto al diferente, el respeto a la persona con la que tienes que convivir y no que tienes que utilizarle, que hay impunidad, que puedes agredirle, pero por algún motivo, a este niño nadie le ha enseñado ni el sí ni el no, por algún motivo hay alguien que no le ha inculcado ninguno de estos valores y el niño piensa que lo que está haciendo probablemente es correcto, sobre todo porque nadie la corrige, porque nadie le controla, porque nadie le castiga y así, sin criterio de disciplina, no se puede llevar a cabo una educación, en mi opinión. Desde luego, un análisis interesantísimo al que sumo y subrayo que como es posible, que aunque son niños con 12 años, no estamos hablando de niños de guardería, que pueden naturalmente interpretar que, oye, que si pasean a su compañero de colegio con una correa como si fuera un perro, pues bueno, si son pequeñitos, lo mismo piensan hasta que es normal. Pero oye, con 12 años, me van ustedes a perdonar, pero me parece infame que estos compañeros de colegio no dijeran absolutamente nada y se mofaran, además de la criatura, muchísimo más, naturalmente, los tutores, los profesores, el director o la directora de este centro, que tendría que estar en la cárcel, perdón, en la calle, en la calle, fundamentalmente en la calle, sin derecho a paro, vamos. Has dicho en la cárcel, no sé si te ha traicionado el subconsciente. Sí, sí, me ha traicionado porque me conoces bien. Porque parecía justo casi lo que estabas diciendo, lo que podía estar pensando, es decir, bueno, alguien tiene que pagar por esto, no sabemos si en la calle, si en la cárcel o en qué sitio, pero lo que está claro es que no parece una persona ni habilitada ni preparada para llevar a cabo en la dirección de un centro educativo de niños, sobre todo niños que puedan tener el síndrome de Down, que sufren este tipo de agresión, que no tiene ningún tipo de protección y que encima lo dicen a las claves, que no podemos garantizar, pues entonces, ¿para qué están ustedes? Fíjense que, como les decíamos, lleva desde el 16 de noviembre sin ir al colegio. Reconocen que los hechos son constitutivos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, vamos, acabáramos. Además, resuelven imponer la correspondiente medida de abordaje educativo. El síndic de Greullas de la Comunidad de Valencia también analizó el caso y recomendó al colegio que tomara una serie de medidas para preservar la seguridad de la víctima, unas medidas que aún no se han cumplido. Es decir, hasta donde sé, el síndic de Greullas, pues hombre, está ahí para algo, además de para cobrar. Es decir, que es papel mojado. O sea, él da una orden, porque esto es una orden, y en el colegio, como si oyeran llover. ¿Sabes una cosa que me está extrañando, Alberto Martín? Ya sabes que a todos nos encanta dar todos los datos que tenemos en el programa. ¿De qué nacionalidad son los violadores, los asesinos, los estafadores, el lugar en el que ha sucedido? Pero, qué curioso, no aparece ni un solo dato del colegio. ¿O hemos dado algún dato del colegio? Porque de pronto yo no lo recuerdo. No, yo creo que tampoco. Y lo estoy buscando, puede ser que en un acto... Solamente que es en Elda, Alicante. En Elda, Alicante, efectivamente. Digo, bueno, me puede traicionar perfectamente la memoria. Esto no lo termino de entender. Se ha preservado de propósito. Ahí estamos. Cuando lo que hay que preservar es, no solamente la identidad de la víctima, y además no poner todo el foco sobre la víctima, y fundamentalmente los derechos de la víctima. Que en este caso es una víctima revictimizada. Porque estamos hablando de un menor y de un menor enfermo. Es decir, que no es lo mismo que dos niños se pongan a jugar y uno haga que es un perro, y el otro que como que le lleva, y el otro de igual a igual, que en una situación como la que se describe, que está claro que hay una situación de vejación y de humillación absolutamente clara, que por lo visto era, como no podía ser de otra manera, conocida, pero que nadie ponía a coto a este tipo de actuaciones. Una barbaridad. Conocida naturalmente por los amiguetes del colegio, que naturalmente dicen que esto es una situación que se produce desde hace dos años. Hombre, una de dos. Si en este colegio que no tenemos los datos, pero tranquilos, que ya me ocuparé yo de darles el dato y buscar en qué colegio ha sucedido esta circunstancia en el de Alicante. Pero lo que es absolutamente brutal es que si los profesores desconocían estos hechos, y sobre todo si el director, directora o directore del colegio lo desconocía, es más tonto que abundio. Es decir, este tío o esta tía tiene que estar en la calle de manera inmediata. Bueno, responsabilidad por omisión. Tenía la obligación de conocerlo. Es que tanto es lo que hacemos mal, como lo que no hacemos bien, como lo que no hacemos teniendo la obligación de hacerlo. Es una omisión gravísima. No puedes, digamos, borrarte como si no existieras en una situación así. Tienes que intervenir, que para eso te pagan. Naturalmente, para eso les pagan. Esto es como la residencia de ancianos que ayer volví a recordar que tendrían que poner a la directora en la calle. Sí, esa residencia de la tercera edad para mayores en la que fueron violadas dos ancianas, y que aquí nadie ha dado la cara. Violan una anciana de 100 años, la pobre mujer hace el esfuerzo de contar la situación que ha vivido, terrible, vuelvo a repetir, y no me cansaré de hacerlo Luis de ayer, y probablemente luego a mañana y la semana que viene. Alguien puede imaginar el esfuerzo que hace una persona con 100 años para poder trasladar el sufrimiento de una agresión para que la panda de mimos, de cuidadores, o para llamar cuidadora, eso desde luego es no tener mucho conocimiento del lenguaje. Se me ocurren otros adjetivos, pero los voy a evitar. Pero sobre todo, el director a la directora de ese lugar tiene que estar en la calle, señora Ayuso, se lo vengo diciendo todos los días. Insisto, la están acusando a usted de que su novio se ha llevado dinero. Me parece muy zafío, muy chusco, culpar a una mujer de lo que son las andanzas de su novio. No entro si es verdad o es mentira porque lo desconozco, pero esto sí es responsabilidad de usted. Usted tiene que nombrar a personas a la altura de nuestros mayores en una residencia pública porque llevan toda la vida pagándola. Y si usted tiene madre, debería tomar medidas. En fin, este es un asunto que me lo tomo por lo personal. Ayer recordé el nombre de la residencia y hoy volveré a hacerlo. Pero es que esta gente, si cobra dinero, tiene que naturalmente dar el servicio. Es que estamos hablando de niños y estamos hablando de mayores. Siempre de los más vulnerables, por favor. De los más vulnerables. Es tremendo que yo me parece que es una situación de agravante y brutal. El mal que se lleva a cabo por determinadas personas y que está regulado fundamentalmente en los códigos penales de nuestra sociedad avanzada, de personas que se aprovechan, de personas que hacen daño, que roban, que matan, etc. Pero cuando todos esos actos del mal, porque el bien y el mal es lo que está recogido en nuestros códigos y nuestras leyes, se llevan a cabo a través o en contra de personas tan absolutamente vulnerables, creo que tienen que tener una situación de agravante absoluto y de convertir, aunque sea un delito leve, aunque sea una cuestión menor, en una cuestión gravísima. Porque si no, una sociedad es decadente y está putrefacta. Efectivamente, en el caso de los mayores y de esta residencia tremenda que yo llevo clavada en el pecho, tuvieron que esperar a que hubiera una segunda violación de otra anciana para darse cuenta que el tontolaba del director o directora de esa residencia se le había colado un maldito salvadoreño que se dedicaba a violar a ancianas. Así que, graso o error, contratar a ese individuo o individua que tendría que estar en la calle pero que me ha puesto con ustedes lo que quieran a que está fumándose un pitillo tranquilamente en su despacho y, naturalmente, los cuidadores, que de cuidadores tienen lo que yo de monja, en la calle uno detrás de otro. Así es. Me llama mucho la atención un par de cuestiones sobre este tema. Es decir, tuvo que producirse otro caso. Eso. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones normales a una persona mayor no le creen. No le creen. Una cuestión así. Por sí. No, no le creen porque que si tiene Alzheimer, que fíjate qué tonterías tiene, que si estará loca, que si se lo inventa y van a creer, pues seguramente al cuidador. Nada. Tonterías que se le meten en la cabeza. O sea, es una situación de vulnerabilidad brutal. La frustración que tenía que sentir, como tú decías. Y solamente cuando se repite el hecho, cuando dicen, cuidado, que esto ya no solamente es una persona la que lo dice. Pero mira, siempre hemos aprendido en criminología que este tipo de conductas sexuales absolutamente depravadas y desviadas no surgen de la noche a la mañana y no surgen con 40, ni con 50, ni con 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que previsiblemente y muy probablemente esa persona las había llevado a cabo en muchísimas ocasiones. Exacto. Es decir, que como tú bien has dicho, si se hubieran informado del perfil, de los antecedentes, de los informes personales, sociales, psicológicos, laborales, psiquiátricos, familiares y de todo orden de esta persona, seguramente que no sería ni la primera, ni la segunda, ni la décima vez que se había producido. Porque eso es un elemento recurrente. Y el que lo hace, no lo hace una sola vez. Y lo hace muchas veces a lo largo de los años. No puede llegar uno como si nada y simplemente por una entrevista incorporar a una persona que a lo mejor estás incorporando a un criminal o a un asesino en serie, como es el caso, o a un abusador. Hombre, un poquito de filtro. Estamos hablando de que vas a incorporar y vas a dejar a su merced a personas de extraordinaria vulnerabilidad y de las que, como hemos visto, no se les cree fácilmente. Investiguen, pues, y que se despresente, y que se sepa, y que se conozcan sus antecedentes. Sean del Salvador o sean de cualquier otro sitio del mundo. Exactamente. Que nos da igual, vamos. Claro, claro. Porque esas personas van de un sitio para otro, tienen cara de buenos, hacen la pamplina en la entrevista. Y ahora, lógicamente, todo el mundo presenta su mejor versión, su mejor perfil, y resulta que no sabes nada. Y estás entregando la libertad y la vida y la salud y la integridad y la libertad, incluso en el ámbito físico, biológico y sexual, de personas muy vulnerables. Hombre, yo creo que tienes la obligación de informarte hasta los límites de todo lo que permita. El sentido común y la ley para saber si puede hacer eso. Si no, en mi opinión, esas autoridades, esos responsables a los que tú te referías, de alguna forma, tienen una corresponsabilidad en todo lo que está sucediendo. Pues no puedo hacer otra cosa más que suscribir las palabras de Alberto Martín y lamentar enormemente de tanto el caso de esta pobre criatura de 12 años, que como pueden ver, caso omiso, ni siquiera puede ir al colegio, y esta pobre señora que ha tenido que salir, las dos personas violadas, las dos mujeres violadas, han tenido que salir también, qué curioso, ¿verdad?, de la residencia en la que estaban pasando los últimos años de su vida porque están muertas de miedo, sufren ataques de pánico y, naturalmente, coincido, desde luego, como seguramente ustedes también con Alberto Martín, probablemente no sean los únicos dos casos. Seguro. La víctima tiene que huir. Increíble. Tiene que huir para protegerse. Por eso he juntado los dos casos. Porque son dos casos donde dos víctimas vulnerables tienen que huir. Un niño de 12 años con autismo y dos señoras de 100 y 90 años que se han ganado con el sudor de su frente el pago de esa residencia pública para que sean agredidas sexualmente solo y exclusivamente porque no se le da protección, porque han puesto al cargo de la dirección de esa residencia a un incompetente y probablemente a un miserable. Vamos a hacer un alto en el camino y les voy a dar una buena recomendación. La primera, que beber siempre con moderación, pero que si alguna vez les sucede que tienen una noche larga de fiesta con familiares, con amigos, si quizás han terminado cansados y con alguna copilla de más, ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución. ¿Cuál es la solución? Pues ya lo saben, Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Recuerden, Staff Detox. Hacemos un alto en el camino, buenas recomendaciones, retomamos, nos queda todo el programa. Lo único que hemos hecho, calentar motores. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. Pero no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias! Pues vamos con otro caso y a ver si a ustedes les suena, piden prisión permanente revisable para un marroquí que naturalmente, hacemos apuestas, llegó de manera ilegal a nuestro país y asesinó de manera brutal a un compatriota suyo. Ayer hablábamos de un marroquí que tenía una frutería y se dedicó a explotar a una compatriota suya y a violarla. De manera reiterada la tenía 12 horas trabajando, no la dejaba salir salvo para atender a los clientes y además mientras tanto la violaba, era una compatriota suya. Caray, qué buena gente. La Fiscalía pide prisión permanente revisable por asesinato y 12 años de prisión por agresión sexual para este marroquí de 36 años por la violación de un compatriota y su posterior asesinato a Pedradas en Albacete. Los hechos tuvieron lugar en enero de 2022 y el juicio arranca justamente hoy, hoy miércoles en la audiencia provincial. La Fiscalía de Albacete solicita que tras la condena el acusado no pueda acercarse a menos de 500 metros de los padres y el hermano del fallecido durante un periodo de tiempo de 5 años superior a la pena de prisión permanente revisable. Igualmente la Fiscalía pide que el acusado indemnice con 150.000 euros al hijo del fallecido y a cada uno de los progenitores y con 50.000 al hermano de la víctima. Ayer mismo recuerdan que decíamos que todo esto era como de risa, era para tirarse un poco al suelo de la risa, pero ¿cómo van a este indocumentado a pedirle que indemnice con 150.000 euros al hijo de la víctima? ¿Pero de qué estamos hablando? Es que nos hemos vuelto locos. Efectivamente, este es uno de los casos que está previsto en el Código Penal con la pena más grave, la de prisión permanente revisable, es decir, el asesinato precedido de una violación o la violación en la gala que sigue un asesinato. Esto o cuando hay una persona muy vulnerable como es un menor o cuando es múltiple. Este es un caso, parece ser del libro. Hace falta ser bestia para matar a una persona que no te ha hecho nada, al parecer, que no ha habido un arrebato o una obcecación, que no hay un elemento de provocación y que encima la acabas de violar y para matarle con una piedra. Qué barbaridad. Vamos a buscar más análisis en la voz de un criminólogo, Javier de la UZ, hombre también bien conocido en este programa. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches María José y al resto de invitados. Qué barbaridad, Javier, yo he contado de manera muy sucinta, en tres líneas, a nuestros telespectadores al comentar el programa un poco el grueso de este caso. Pero te voy a pedir que seas tú el que nos detalle cómo fue la agresión. Bueno, pues parece ser que el acusado de este crimen, después de haber estado tomando cervezas con la víctima, que parece ser que eran amigos y tenían una relación de amistad previa, pues se fueron al lugar donde pernoctaba este señor, que parece ser que vivía en la calle, en una cita de campaña o en un pequeño chabola o similar. Y después de haber estado bebiendo, cuando este señor se echó a dormir, aprovechando que esta persona estaba ya en un estado de letargo, quizás probablemente por el consumo previo de alcohol, también aprovechando esa situación de indefensión, pues el profundo autor del pecho le golpea con una piedra en la cabeza, parece ser que en varias ocasiones, y le deja gravemente herido. Y ese es el momento que aprovecha para cometer la agresión sexual, consumar la violación. Mientras que estaba herido, claro. O sea, mientras que estaba gravemente herido, este psicópata le viola. Sí, sí, le agrede sexualmente y no contento con eso, le vuelve a golpear y le roba el teléfono móvil para que no pueda pedir auxilio de ningún tipo. O sea, la indefensión en la que se encuentra la víctima, que primero el autor se prevale de su posición de amigo, luego hay un abuso de superioridad, aprovechando que esta persona probablemente se encontraba con los efectos de alcohol, estaba dormido y con la confianza, que nunca pensarás que un amigo te va a agredir, pues aprovecha de esa situación para consumar la agresión sexual. Esto, además, es merecedor. Desde la reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 1 barra 2015, que introduce la prisión permanente revisable para determinados sucesos, pues este es uno de los casos en los que se contempla la prisión permanente revisable. El artículo 140 del Código Penal establece que para los asesinatos que se cometan después de una agresión sexual, pues se les condene a una prisión permanente revisable, que es lo que pide en este caso la Fiscalía como acusación. Y además, precisamente es hoy cuando arranca el juicio. Sí, así es. Veremos a ver si finalmente el órgano juzgador aprecia esa posibilidad de una prisión permanente revisable. Que no olvidemos que en España no se contempla la cadena perpetua. Aparte, la prisión permanente revisable cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional, porque en su momento se consideró que esta ley por parte de algunos grupos políticos no podría no ser constitucional, pero efectivamente es una ley constitucional y es la que, bueno, pues es la pena, una pena permanente constitucional y es la que se aplica en este tipo de delitos. No sé si me ha tocado algo. Pues vamos a ver, Javier, hablaremos seguramente contigo ya en el plató sobre esta ascendencia. No vaya a ser que el señor juez le dé un colacao calentito con un paquete de galletas. No creo. Es que es un delito muy grave al que se enfrenta el profundo autor de los hechos y es probable que, con las circunstancias que conocemos del caso, pues pueda ser condenada una prisión permanente revisable. Prisión permanente revisable que tendría que cumplir a la vera de Mohamed VI. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias, Javier de la Ud. Ganas de tenerte nuevamente en el plato. Muy buenas noches. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Gracias. Un abrazo enorme. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Es un caso de jurado popular. Es un caso de jurado popular. Sí, necesariamente. ¿Qué opinión te merece a ti el jurado popular, si me permites esta pregunta? Yo soy juradista, me gusta, porque creo que el ciudadano tiene que participar en todos los poderes del Estado. Igual que participa en el poder legislativo y en el ejecutivo a través de las elecciones, también participa o debe participar en todos los países democráticos en el poder judicial a través del jurado popular, aunque sea de manera restringida. El primer caso que hubo en España de jurado popular, allá hace 25 años, año 96-97, que fue un caso que hubo en Madrid de un chico que mató a su hermano por una discusión, por unos pantalones vaqueros, lo llevé yo, lo dirigí yo. El caso del primer jurado popular. El primer caso que hubo en España de jurado popular, que para mí me encantó, desde el punto de vista profesional fue muy creativo y estuvimos en primera página de todos los periódicos, hubo muchísima atención y además conseguimos la absolución, porque aunque parecía extraño, nosotros pudimos demostrar que se trató de una situación accidental, nueve de nueve, es decir, por unanimidad todos los jurados lo decretaron. Pero en relación a esta pregunta que me has hecho, que es muy interesante, sobre la que nosotros hemos escrito mucho, incluso hemos hecho tesis, te puedo decir que es muy escandaloso cuando hay un error de un jurado popular. Sí, porque entonces se dice, son unos ineptos, para eso están los jueces, que son los que saben… Pero hay más errores en los jueces profesionales, más porcentualmente e incluso más graves. De hecho, es muy difícil que se equivoquen nueve personas. Después de cinco o diez días de juicio, yo he tenido muchos casos con jurado popular, el caso de Pioz, por ejemplo, casos de asesinato, en fin, prácticamente en toda España. Y el jurado popular no tiene que tener conocimientos jurídicos, como mucha gente cree, porque lo que se somete a su criterio son los hechos, exclusivamente. Luego la pena la pone el presidente del tribunal, que es un magistrado. Es decir… Que es el que sabe de leyes. Que es el que sabe de leyes y sabe la pena que tiene que poner. Pero lo que le preguntan al jurado es, ¿considera probado que se produjo este hecho, este hecho y este hecho? Y entonces, además, ellos han escuchado a los peritos, a los testigos, a los interesados, etc. Y te metes en el papel, que al principio te da un poco de miedo a los jurados, luego te metes en el papel, sabes lo que hay, escuchas, tomas tus notas y tienes sentido. Casi siempre se resuelven de una forma muy correcta en relación a las pruebas y casi siempre se resuelven por unanimidad. Es decir, no es… ¿Es habitual que haya unanimidad? Muy habitual. Es lo más habitual. Ayer hubo uno… ¿Pero por qué? ¿Por qué consideras que hay unanimidad? ¿Por qué se ponen todos de acuerdo? Se ponen de acuerdo por varios motivos. Primero, porque como en este caso, ya lo verás, ya lo verás, como en este caso que hemos visto… Sí, porque lo vamos a analizar la semana que viene. Dentro de unos días vamos a tener sentencia y, en principio, por lo que tenemos, y por mi olfato en el ámbito criminal, se va a producir una sentencia condenatoria, aunque me faltan muchos datos, me atrevo a hacer esta previsión y me atrevo a decir que va a ser por unanimidad. Hay veces, muy pocas, menos a lo mejor de un 10%, en los que no es unánime, en los que puede haber alguna circunstancia que no, pero normalmente este tipo de cuestiones están absolutamente graves, asesinatos, violaciones, como el caso de Patricia Kerr, ¿sabes? Recuerdo perfectamente ese caso, qué terrible, qué doloroso. Y además conozco a los profesionales que intervinieron, a la familia, etcétera, etcétera. Casi un poco todos habíamos sido el jurado popular, todos habíamos establecido un veredicto y casi nadie hubiera entendido que hubiera habido un veredicto diferente que no hubiera sido el de culpabilidad. Es decir, cuando se ponen los atenuantes, usted cree que esta persona actuó, pues yo qué sé, en una situación de tensión, de arrebato, de obcecación, ese tipo de cuestiones que pudieran ser atenuantes o agravantes, etcétera, también hay pruebas y hay peritos. Hay documentos, hay informes clínicos, hay informes de la UCO, etcétera, etcétera. Es decir, que los jurados tienen a su disposición un montón de información como la tienen los jueces y generalmente lo hacen muy bien. Casi todas las sentencias, también te lo digo, casi todas las sentencias son condenatorias y casi todas lo son por unanimidad. Yo soy muy partidario del jurado popular en los términos en los que está establecido solo para determinados delitos, no para cualquier cosa, solo aparente para determinados delitos y cuando concurran todos estos requisitos legales, o sea, no te digo que se les dé un poco todo amascado, pero te aseguro que después de 5 días de prueba, la inmensa mayoría no tienen ninguna duda sobre los hechos que se someten en lo que llamamos el objeto del veredicto a su criterio. Qué interesante, Alberto Martín, muchísimas gracias. Convendrán conmigo que en este programa, además de ofrecer información, aprendemos muchísimo. Otro asunto tremendo, de pronto hallan a un joven. Muerto, con tan solo 28 años, en el baño de su casa en Palma, al parecer no había muestras de violencia. Javier Rodrigo, otro grande de la huella del crimen, tiene más información. Javier, muy buenas noches. Hola, qué tal, muy buenas noches María José. Hola Javier, qué tremendo. Hoy tenemos dos casos que dices lo que es la vida. Este por muchacho que pierde la vida en un baño, que ahora nos vas a contar, y otro hombre más mayor, casi 60 años, que la pierde por buscar unas llaves en una alcantarilla. Qué tremendo. ¿Qué ha pasado, Javier? Cuéntanos. Mira, el caso más del que vamos a hablar es el chico joven, 28 años. Lo que ocurre es que su novia no daba con él, estaba llamando unas horas, en las que normalmente mantenían siempre WhatsApp. no le localizaba, se pone nerviosa y llama a su hermana. Su hermana tampoco lo entiende y llama a su padre, que estaba cerca, y va al domicilio, y cuando entra en el baño, pues se lo encontró allí de chico, pues él estaba muerto ya. Se llamaron al médico forense, llegó una patrilla de la Policía Nacional, llamaron al médico forense y por una ambulancia, lógicamente no pudieron hacer nada, certificaron su defunción, y al médico forense lo que le llamó la atención fue que no había signos de violencia, no había absolutamente nada, pero la juventud del chico, que no tenía ningún antecedente de médico, pues hizo que existiera la autopsia. Y lamentablemente, lamentablemente, la autopsia hoy ya se ha hecho público que ha dicho que ha sido por muertes naturales, por causa natural. La verdad es que es un caso del que no hay mucho que hablar, salvo que hay que ver la cantidad de sucesos de este estilo, de los que muchas veces no nos enteramos, y que lleva a la muerte a personas muy jóvenes, sin aparentemente tener ningún problema, porque este muchacho era joven, aparentemente no tenía ningún problema de salud, ¿verdad? No, no tenía ningún problema de salud, y lo que llama la atención es últimamente que hay muchas asociaciones, muchos relacionados con el mundo de la medicina, que están alertando que desde hace tiempo para acá, el número de muertes súbitas están siendo un poco extrañas, en cuanto a incremento, sin aparentemente ningún tipo de estudios que lo justifiquen. Bueno, este es un dato a tener en cuenta, y que me parece que podría ser de enorme interés profundizar en ello, las muertes súbitas en España. Como siempre, Javier Rodrigo, qué gran aportación. No solamente el análisis, sino esta idea que a mí, desde luego, me parece muy interesante, hacer un análisis sobre las muertes súbitas en España, sobre todo cuando un experto como Javier Rodrigo, pues nos alerta de que por algún motivo que no desconocemos van al alza. Y sobre todo en gente joven. O sea, se está incrementando mucho, y de hecho, yo hace poco estuve en Asturias, y estuve ahí hablando con una persona que trabaja en el UCA, en el hospital central, y me dijo que estaban no preocupados, pero que sí, últimamente, estaban viendo una serie de muertes súbitas en gente joven, que hace años no contemplaba con la misma naturalidad que lo están viendo ahora. Bueno, quizá habría que empezar a mirar, efectivamente, qué ocurre con ese tipo de muertes que aparentemente no tienen nada que ver con la edad de la persona. Pues nada, ¿qué te parece si somos nosotros los que nos ocupamos de ese asunto? Pues no sería la primera vez que haces algún programa especial muy arriesgado, en el que luego tiene mucho índice de audiencia. Así que yo encantado de participar, si tú lo consideras. Hablaba de todos, ¿no, de mí? Lo hacemos entre todos. Muchísimas gracias. Pero sin ti no hay nada. Pues anda que sin vosotros. Un abrazo enorme, Javier. Gracias. Otro para ti. Muy buenas noches. Oye, pues qué interesante. No se me había ocurrido, pero hemos leído muchas noticias, por eso me he permitido hacer el comentario, porque es verdad que estamos, que si un futbolista, que si, sobre todo deportistas, entonces si está habiendo un aumento de muertes súbitas, pues hombre, habrá que investigar por qué, ¿no? Hay que distinguir la muerte por causas naturales de por causas desconocidas. Seguimos aprendiendo con Alberto Martín. Explícanoslo, por favor. ¿Qué quiere decir causas naturales? Causas naturales quiere decir en las que no haya intervenido la mano del hombre. ¿Vale? Es decir, puede ser una causa accidental, pero bueno, siempre tiene un elemento traumático, pero también puede ser, como en este caso, vamos a suponer que es un infarto. Vale. No lo sé, pero muchas veces... Vamos a suponerlo. Sí, porque esto es lo que ocurre en muchísimos casos, es decir, que es lo que nos extraña en este perfil, pues es muy joven, no es la típica persona a la que le da un infarto, ni parece que tuviera una circunstancia, unos hábitos propios, los próximos, claro, pero no sabemos, pues sabéis que la patología cardíaca es muy hereditaria y las personas que padecen patologías coronarias y del corazón, etcétera, casi siempre sus hijos también lo padecen y sus nietos. Entonces, es posible que hubiera algo de esto, sería una muerte natural, no desconocida natural. Otra cuestión es, dicen, no, ha muerto la persona, pero no somos capaces de saber cuál es la causa. No ha habido causa artificial que se sepa, porque luego las investigaciones muchas veces nos llevan a otros sitios, y tampoco no ha habido ninguna causa accidental que se sepa, y tampoco ha habido ninguna que se haya presentado repentinamente o sorpresivamente como puede ser, típico, un infarto o una asfixia por cualquier tipo. Tenemos que saber que la ciencia médica no es una ciencia perfecta, y las cosas que sabíamos antes ahora las sabemos con mucha más profundidad, y hay cosas que no conocíamos antes y ahora sí las sabemos. Prueba de ello, María José, si te das cuenta, es que ahora se están resolviendo muchos crímenes de hace 10 o 15 o 20 años que están a punto de prescribir, porque ahora hay unos medios telemáticos, digitales, en cuanto al tema del ADN, de la ubicación de los móviles, etcétera, que no los había antes. Pero si los medios que hay hoy, en 2024, los hubiera habido hace 20 o 25 años, el nivel y el porcentaje de crímenes que quedaron sin resolver han sido muchísimo menos. Entonces ahora hay medios. Es posible que no haya causas que el hombre o el ser humano o una autopsia o los medios habituales puedan determinar su causa, pero a lo mejor dentro de un tiempo sí que se puede determinar. Por lo que yo tengo de esta noticia, podríamos decir que es una causa de origen desconocido, pero alguna es la causa. La gente no deja de respirar y no se le para el corazón porque sí, hay una causa, aunque no seamos capaces de determinarla. No sé si se ha sido un infarto que entonces si lo sabríamos o simplemente puede quedar en la ley porque cuando no se sabe, los allegados, la familia, empiezan a buscar cómo pasan los suicidios culpables. qué ha podido pasar, quién le ha podido dar algo un poquito de escénico cada día, esas cosas que no dejan rastro, que son tan, 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 como decíamos al principio, tan literarias, tan de las películas, pero al final acabas de decir, bueno, tengo que buscarle una explicación porque somos, cuando pasa un accidente, cuando pasa una muerte, qué ha pasado, qué ha pasado, no es como está muchas veces, qué ha pasado, qué ha pasado, porque necesitamos dar una explicación, tener una explicación, un porqué y muchas veces, si no lo encontramos, a veces nos reinventamos un poco, pero lo buscamos, eso es, digamos, un poco innato al ser humano y en este tipo de sucesos que son extraños de por sí, yo creo que al final hay muchas especulaciones, pero a veces es que no sabemos, no podemos, no tenemos remedios para llegar a todo el conocimiento. Pues vamos a dejar Palma y vamos a regresar a Valencia porque el padre del hombre que murió con su mujer y con sus hijos, qué drama, es sobrecogedor, en el incendio de Valencia pide reabrir la causa le recuerdo que el hombre, el hijo de este padre que ahora quiere reabrir la causa, falleció junto a su mujer y a sus dos hijos, los dos menores, fíjense, uno de tres años y un bebé de días, murieron abrazados tras instarles los bomberos a no salir de la casa, fue en el incendio registrado el pasado 22 de febrero, en un edificio de la zona del Campanar, en Valencia. Él va a recurrir el archivo de la causa al considerarlo prematuro y por causarle indefensión. Quiero recordarles a todos ustedes, pese a que naturalmente en la huella del crimen hemos dado cumplida cuenta de ese lamentable terrible incendio y desde luego de este caso insisto absolutamente sobrecogedor, es que los bomberos les incitaron a que se refugiaran en el cuarto de baño, aparentemente, supongo que por haber agua o porque a lo mejor no hay materiales que puedan prender con tanta facilidad, esto no me hagan caso, cójalo ustedes con pinzas porque se me está ocurriendo a mí. Esto es lo que yo creo motivo por el cual los bomberos les incitaron a aguarecerse en el cuarto de baño, pero esta familia hermosa murió abrazada por indicación de unos trabajadores. Efectivamente, esta noticia es tremenda porque yo creo que tiene mucho que ver también con la noticia anterior. El protocolo que está establecido, que es el que tú has descrito, es decir, es mejor que ustedes se queden protegidos y además en un baño que no suele ser de madera sino a lo mejor alicatado y que tienen agua y que hay una ducha y que hay unas toallas, etcétera, etcétera, parece que es un buen sitio para resguardarse y en la inmensa mayoría de los casos seguramente que es mejor que es salir huyendo, que es salir corriendo, que ir en el ascensor o que bajar por las escaleras que son auténticos conductores y aceleradores. Exacto. Y aceleradores del riesgo con el viento y con el fuego. Pero es posible que los héroes, que todo el mundo aplaudido, puedan establecer unos protocolos que puntualmente en algún caso tengan un efecto contradictorio o contrario, como parece ser el caso. Y entonces, a mí me parece bien, porque no puedes por menos que apoyar a las personas que quieren saber más y que quieran investigar este tipo de crímenes, que una persona que ha perdido a su familia entera quiera llegar más allá. de esa manera, de esa manera. Claro, dice... Abrazaditos, por favor, se lo pueden imaginar. Claro. Es que se lo estoy contando y me recorre el cuerpo un escalofrío. Es que imagínense este padre, su hijo, su nuera, sus bebés pequeñitos y un bebé de días. Una tragedia. Es que me cuesta trabajo hasta contarlo, la verdad. Pero ha habido otros casos. Ya hubo en Madrid en 2020 el incendio de una torre de una forma también muy parecida que estaba hecha de los mismos materiales que esta del campanar. O sea, quiere decir que habría que investigar si efectivamente se cumple la ley, se cumplen los protocolos y este tipo de edificaciones en fin, son apropiadas, son idóneas o son una ratonera. Que tiene toda la pinta. Yo no soy experta. Que tiene toda la pinta. Bueno, ya has visto que aparece un poco el efecto empatía. Si te das cuenta, hubo este incendio pero a los pocos días hubo otro. En Villa Joyosa. Exacto. Al lado. Es increíble, de verdad. Y otro, no sé si fue en Torrejón a los pocos días y también en Barcelona. Como efecto dominó. Como efecto dominó y resulta que es muy difícil ya que se produzcan incendios en estos años que vimos que no son cosas digamos como hace 20 o 30 años y se producían pero ahora no con las construcciones, con los medios que hay, etcétera. Pues se han producido un montón de ellos. Entonces hay que ver las construcciones, los materiales, los riesgos y luego también a lo mejor hay que revisar los protocolos. Efectivamente, subrayamos esos protocolos. Naturalmente desde aquí pues nuestro aplauso a los bomberos pero vamos, como no puede ser de otra manera pero evidentemente que se reabra la causa porque este padre que ha perdido a su hijo y a su familia en un cuarto de baño por indicación de un protocolo que ha sido un verdadero error porque ha sido la trampa que les ha llevado a la muerte por Dios que se reabra la causa. Les vamos a mantener perfectamente informados. Esto ustedes ya lo saben. Nuevo alto en el camino y una recomendación estupenda porque ¿a quién no le gusta estar pues lo mejor posible y conservar la juventud durante el mayor tiempo? Bueno, pues esto en el fondo no es tan difícil. Ayuda mucho con la celantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento o un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelantios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C que ya lo saben es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantios produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantios mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos espera en la recta final no pensarán dejarnos solos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Y bueno, han pasado nueve años y un individuo, un degenerado, se los ha pasado abusando de una pobre criatura, de una niña menor. Insisto, durante nueve años le han dado caza. El fugitivo agredió sexualmente a una pequeña durante nueve años. Esto ha sucedido en Italia, pero le han detenido aquí, en Sevilla. Sobre él pesaba una orden europea de detención y, bueno, pues la Policía Nacional estupenda nuestra, pues le ha puesto las esposas en Sevilla. Al fugado le constaba esta orden europea de detención y entrega emitida con carácter de urgencia por las autoridades de Italia y en menos de 48 horas los agentes lograron localizarlo y arrestarlo, según ha informado la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2016, tiempo durante el que estuvo forzando a la víctima a mantener relaciones sexuales con él y a realizarle tocamientos. En fin, tampoco hay mucho que decir sobre este caso que no hayamos dicho, desde luego, pero felicitar desde luego a la policía que ha detenido a este salvaje. Nueve años abusando de una niña. Nueve. Esa es la consecuencia de que no se detenga este tipo de personas, que no se la saca de la circulación y cuando no se la saca de la circulación y están con la gente normal, están cometiendo delitos y abusos uno tras de otro porque cuando un violador no es detenido y no es sacado de la circulación digo un violador porque es una de las personas más reincidentes en ese tipo de actuaciones criminales tenemos que pensar que un día, otro día, antes o después lo está haciendo, lo está repitiendo y lo está reiterando y además siempre se ha dicho que es algo absolutamente incontrolable, muchas veces y aquí un poco pasa lo mismo, nueve años es una barbaridad y luego tú has puesto en valor la actuación de la policía española por supuesto, la actuación de la policía española tiene un nivel reconocido a nivel europeo y a nivel mundial es decir, cuando se ponen y cuando tienen los medios como UCO es decir, hablo de la policía y hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad general pero sobre todo y fundamentalmente la Guardia Civil y la Policía Nacional y en esos niveles a nivel internacional tiene un reconocimiento tremendo y este caso es una prueba ya ha sido retirado de la circulación ya no está está a disposición de la justicia y espero que se le juzguen y que ahí estén las pruebas necesarias para condenarle y para que no vuelva a hacer una barbaridad como está de tener a una menor durante nueve años ¿qué vida va a tener esta menor? ¿Qué no habrá hecho? ¿Abusada durante nueve años? ¿Qué más no habrá hecho que no sepamos? Efectivamente porque Alberto Martín con su olfato y con la experiencia que tiene tal y como nos ha indicado al abrir el programa con esa residencia infame donde violaron a dos ancianas naturalmente el salvadoreño de Marras que el tontolaba del director o directora bueno digo tontolaba porque me ha pillado una buena tarde que ya saben que yo tiro de adjetivo que no me corto pues le colaron al salvadoreño a cuantas otras mujeres no habrá violado probablemente la misma residencia aplausos desde aquí desde luego a nuestra policía nacional y bueno cinco años de prisión ojo por conducir ebrio drogado matar a dos motoristas y además no detenerse me he permitido hacer el chascarrillo de aquí lo único que faltaba ya era que el coche fuera fuera robado la moto la conducía un hombre de 41 años y como pasajera iba su pareja una mujer de 39 iban los dos protegidos con casco cuando el coche arrastró la moto primero por el carril derecho y después por el arcén hasta que salió proyectada fuera de la autovía aproximadamente a unos 115 metros de distancia desde el punto en el que el coche los había alcanzado sus cuerpos salieron proyectados a 53 y 88 metros y los dos murieron a causa del impacto mientras que el conductor del coche continuó circulando por el carril derecho de la vía hasta chocar con una señal y dos hitos de arista el hombre condenado por estas dos muertes siguió conduciendo a pesar de que se habían activado los airbags del coche y tenía graves daños en el capó y en el parachoques además de una rueda pinzada yo diría que esta es una de las reformas pendientes del código penal cinco años con una imprudencia absolutamente temeraria y dos vidas dos vidas por medio es decir el delito imprudente que es aquel que no se hace de propósito supuestamente está muy poco penado en España cuando la imprudencia es absolutamente brutal y temeraria es verdad que no querría hacerlo pero puso todos los elementos y todas las circunstancias para que sucediera porque claro si iba borracho drogado drogado iba haciendo bueno todo lo que has descrito perfectamente que dices que posibilidades había casi tenemos que decirlo al contrario de que no tuviera algún accidente dos muertos pero es que pudo pasar un buen paso de peatones y llevase a cinco niños por delante la pena hubiera sido la misma no es nada cinco años no es nada va a estar en la calle un animal una bestia como esta y lo va a volver a hacer en poco tiempo es que le ha salido muy barato no ha pasado nada matar en España es muy barato por eso le hemos dicho a Daniel Sancho que ha hecho el tonto que en lugar de asesinar en Tailandia lo tendría que haber hecho en España ese asesinato en España también iría por jurado popular asesinato con descuartizamiento y estaríamos hablando probablemente también de asesinato no pero efectivamente hay que ver porque mira si tú esto lo cuentas a la gente le parece que es una barbaridad lo que se hizo y muy poco la pena que le ha caído cuando la sociedad piensa eso en general personas de cualquier ideología personas de cualquier edad de cualquier lugar de cualquier sitio es que hay algo que está fallando cuando todo el mundo la inmensa mayoría piensa esto no puede ser esto no está penalizado esto es una salvajada es el equivalente casi a un asesinato sabes que hay asociaciones de víctimas de los accidentes de tráfico en los temas de alcohol que están reclamando esto desde hace muchísimo tiempo yo no digo que sea doloso pero la diferencia brutal que hay del imprudente que está en cuatro años como máximo a 20 años que te vas ir a un tema doloso es que estás multiplicando por cuatro o por cinco yo creo que hay que buscar un punto intermedio para la imprudencia temeraria no es lo mismo la imprudencia simple de la persona que ha estado en una comida de empresa que se ha tomado un vino de más que está más o menos bien que no está haciendo el loco que no está drogado pero que bueno que tampoco está cumpliendo con la ley y tiene un accidente que era muy poco previsible pero que ocurre que tiene una responsabilidad no digo que no pero con un caso como el que tú has descrito y sin embargo penalmente es una cosa muy similar la frustración de la familia es que me la puedo imaginar porque claro les voy a les voy a dar dos datos pero yo creo que también se van a reír la sentencia estipula que deberá indemnizar a los padres y hermanos de las dos víctimas con un total de 249.803 euros de los que los familiares ya han recibido un total de 95.662 euros a través de la aseguradora te lo voy a decir efectivamente no es como el otro caso que expusiste con anterioridad que le pusieron 150.000 que la previsibilidad es que sea un tema de adorno porque no tendrá nunca esa solvencia pero aquí hay una compañía de seguros y la compañía que la gente cree que no pero sí aunque haya alcoholemia aunque haya todo eso la compañía paga y estas personas al menos económicamente tienen su compensación económica aunque una vida no se pueda pagar con nada pero por lo menos hay un resarcimiento pero también hay que saber que las compañías luego suelen repercutir lo que han pagado en unas circunstancias de incumplimiento gravísimo de la póliza por ir con alcohol y drogas contra el contra el autor de los hechos ya es la compañía la que tiene el problema porque las posibilidades de recuperar ese dinero seguramente son mínimas pero por lo menos las víctimas los herederos de las víctimas cuando hay lesiones graves etcétera etcétera por lo menos tienen protección pero mira si hay un atraco en la calle o una agresión de dos chicos que se pelean y uno utiliza en arma que es el artículo 148 y causa un vaso un móvil un cuchillo cualquier cosa a otro puede tener perfectamente más pena que esto con dos muertos por eso yo veo una distorsión tremenda que siempre lo comentamos los juristas que estamos en el ámbito penal que en una situación tan absolutamente grave como pasó en el Madrid Zarena imprudencia o como pasa en este caso es decir que es tan brutal y con unas consecuencias tan luctuosas y tantas personas además inocentes y jóvenes que estaban cumpliendo con la ley que luego tenga un castigo mínimo yo creo que es un tema que hay que revisar dos muertes cinco años y naturalmente crees una persona que va ebria que va drogada que va con exceso de velocidad y que además va haciendo infracciones las posibilidades de que suceda lo que ha sucedido eran grandes la cara de los familiares cuando vean al individuo a los cinco años manejando un coche en fin es culpada la única profesora imputada por hostigar a hijos de la guardia civil a consecuencia del 1 de octubre tras el famoso 1 de octubre Erick Encinas muy buenas noches muy buenas noches María José y los tertulianos también bienvenido a este tu programa el único dato que he dado a nuestros telespectadores es que curiosamente los profesores del instituto de San Andreu de la Barca en Cataluña ocho de los nueve docentes denunciados han pedido un cambio de instituto de lugar de trabajo vamos así es porque bueno lo que ha ocurrido en este instituto es otro de los tantos de las tantas injusticias que ha producido este proceso rupturista de Cataluña es decir lo que ocurrió bueno de estos nueve ocho directamente además no fueron ni investigados pese a promover el odio porque sí que lo promovieron aunque realmente no hayan tenido consecuencias es decir lo que ocurre con esta profesora con una de ellas con uno de estos nueve que sí que sí que es la profesora que bueno que ha llegado a juicio pero que la fiscalía ahora ha pedido que se cierre el caso fue porque en mitad de la clase cuando ocurrió ese referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 esa profesora no pudo sostener su odio separatista pero también su ideología extrema y en medio de la clase a un hijo de un guardia civil le dijo que si estaba contento de que su padre hubiera actuado para frenar ese golpe en Cataluña ese intento de cesión y lo hizo con una intención y eso sí que ha quedado avalado de humillar no solo al alumno en sí sino de además ante la clase sino también de intentar promover entre el alumnado pues un odio a ese compañero a ese hijo de guardia civil y esto ocurrió también hay que recordar en otros centros igual que los mismos guardias civiles hay que recordar que también fueron bueno iban a los separatistas iban a los hoteles en frente donde se estaban alojando incluso al barco cuando hubo aquello de que vinieron policías nacionales entonces evidentemente el famoso violín que se titula así en lugar de mandar un buque de guerra el acoso es una realidad y sigue siendo una realidad en la Cataluña actual lo que ocurre es que eso se remonta a los hace siete años y ahora pues la fiscalía ha dicho que no vaya adelante es decir que no se le tenga ninguna condena a esta profesora ni se le pueda condenar por odio contra ese contra ese alumno que evidentemente tuvo sus daños psicológicos porque además era un alumno de doce años era una clase de alumnos de doce años y eso se produjo en un contexto de mucha crispación también en Cataluña como es el de el de dos mil diecisiete que evidentemente provocó pues muchos disturbios como todos vimos en los medios de comunicación aunque algunos se lo pasan por el arco del triunfo todo hay que decirlo que tremendo Erick Encinas muchísimas gracias por la información y la verdad es que qué desprotección querido qué desprotección así es un abrazo enorme para ti gracias nos queda poco tiempo y les comentábamos verdad ese suceso que nos había conmocionado como es posible verdad que un hombre de pronto pierda la vida por buscar unas llaves en una alcantarilla pues fíjense ha sucedido en Albacete resulta que el hombre caminaba por la calle cuando sus llaves imagínense eran las cinco y aproximadamente las cinco y diez de la madrugada el hombre caminaba por la calle sus llaves cayeron en la alcantarilla y el hombre pues para tratar de recuperarlas yo creo que hizo lo que haríamos cualquiera la verdad levantó la tapa y después introdujo la mitad del cuerpo en esta quedando cabeza abajo es entonces cuando quedó encajado en el hueco sin poder sacar la cabeza lo que llevó a su muerte minutos después por ahogamiento el hombre tenía 60 años tremendo me llama la atención cuando nos imaginamos gráficamente cerramos los ojos y nos imaginamos estos hechos que quizá nos podían haber sucedido cualquiera digo no habría nadie allí cerca que pudiera ayudarle cinco de la mañana sí es una hora cinco de la mañana bueno hay mucha gente que se ha levantado él estaba muy bien dicho y podía haber cualquier otra persona pero bueno quiere decir que se juntaron muchas malas suertes estaba de dios sí solemos decir eso cuando las circunstancias de azar coinciden es decir que esté a las cinco de la mañana que se le caigan las llaves que las llaves lleguen a caer dentro de una alcantarilla porque tiene que tener algún hueco parece que esa que se veía el vidrio no tiene ningún hueco es rarísimo que se meta dentro que quede encajado que no pueda salir que no pasara nadie por ahí que es a lo que yo quería referirme que no pasa nadie para poder tirar de él para poder echarle una mano o que no pudiera incluso caer de forma que tuviera un hueco que le permitiera tener oxígeno durante más tiempo no sé llama la atención por lo extraño de la noticia y por eso la traemos aquí esto es lo que llamaríamos también causas naturales es decir naturales en el sentido de que no ha intervenido la mano del hombre ni en otra persona pero sí la actuación de la víctima claro si la víctima no se le hubieran quedado las llaves si no hubiera claro en la vida siempre tomamos decisiones siempre tomamos decisiones y siempre juzgamos las decisiones de los demás que es muy fácil yo no pero es tremendo es verdad es como decíamos en la noticia anterior el tema de la profesora bueno si eso es calderilla en relación al tema de lo que se pretende con la amnistía aunque lo comparamos claro es un poco las consecuencias menores pero ahí sí que hay voluntades personales sociales políticas etcétera pero en este caso da lastima de verdad que se hayan yo me imagino a las familias que decir que mala suerte todo lo que ha coincidido que se conciten todos esos datos que tú acabas de decir en el espacio y en el tiempo sí señor y que llegaran como en este caso a un fin luctuoso de terminar con la vida de una persona en la flor de la vida porque hoy día con esa edad estás en la flor de la vida por Dios y tanto anda que no queda lo más importante en el sentido de que le queda lo que llamamos esa parte de la vida en la que se supone que puedes disfrutar el cogollo el cogollo de la vida lo demás ha sido sacrificarse y trabajar y calentar motores y terminamos con la noticia ha sido condenado a 20 años de cárcel a la pareja de Madalina recuerdan fue asesinada en julio de 2020 en Torrejón la muchacha de origen rumano murió como consecuencia del traumatismo severo que le habría causado el acusado con un objeto contundente en la madrugada del 13 de julio de 2020 la víctima ingresó en la UCI pero fue desconectada apenas 48 horas después al ser incompatible con la vida la fractura craneal que presentaba que salvaje por Dios una brutalidad como se llevó una brutalidad fíjate que decía creo que la noticia dice que vino a España como quien lo negaba a trabajar a ahorrar decía no a matar a ahorrar pero al final eso son palabras claro y se las lleva el viento estos son los hechos son las consecuencias es una auténtica barbaridad una auténtica brutalidad y esto debe prevenirse y debe castigarse sin duda ninguna estamos hablando de que la inmensa mayoría de los delitos y de este tipo de crímen se producen en el entorno cercano y que siempre las personas que supuestamente tienen que cuidarte son las personas que te causan el sufrimiento y que te dan la muerte es increíble esto hay que pensarlo en una sociedad 13 de julio de 2020 acabo de pensar que eso sucedió en los tiempos del COVID sí exacto en el año del COVID en el año del COVID sí, sí en la peor época la primavera que nunca llegó la primavera que se nos robó por el destino no lo sé pero efectivamente fue así pero ya en esa época ya había una relajación de medidas en cualquier caso me parece una auténtica barbaridad que se tengan que recurrir a la violencia para estar dos personas juntas hacen falta dos voluntades pero para separarse con una es suficiente tenemos que asumir y saber que las personas tienen derecho a la felicidad y por lo tanto tienen derecho a buscarse la vida a separarse a buscar un camino lo que no podemos es ni tener a las personas por la fuerza ni tampoco acabar con su vida ni con su salud porque es creer que son propiedad nuestra y de verdad que a la persona con la que has convivido que muchas veces es la madre de tus hijos con la persona con la que tienes los momentos más importantes o más intensos de tu vida la muchacha además tenía una hija que ha quedado huérfana de madre claro tremendo son esos daños que llamamos psicolaterales como si no fueran seres humanos y que son una auténtica brutalidad porque luego esa persona o esa niña tiene que vivir toda la vida no solamente sin madre en una situación de orfandad sino sabiendas y con la lacra personal y mental sobre todo psicológica que supone tener que guardar y tener que saber y conocer cómo se ha producido la muerte y el asesinato de su madre la condena llega después de un jurado popular ahora sabiendo tu inclinación por el jurado popular lo tendré muy en cuenta casi seguro no lo sé que fue por unanimidad es probable en este caso también se ha fijado una indemnización que naturalmente este esta bestia salvaje pues no va a completar no va a pagar quería decir 200.000 euros y si no hay una institución por medio que pudiera ser responsable porque yo que sé como muchas veces alguien que se ha escapado de prisión por una negligencia tremenda o alguien que ha entrado en España sin tener permiso es que eso ocurre es que el Estado debe ser responsable o sea quieres decir discúlpame nosotros contamos aquí entre 8 y 10 casos diarios un porcentaje elevado son de personas que han entrado en el país y no tendrían que haberlo hecho incluso están incluso están ilegalmente incluso están ilegalmente sería responsable claro pues yo me pregunto qué responsabilidad tiene el Estado en todo esto hay una normativa en este sentido y nosotros la hemos reclamado en diferentes ocasiones y efectivamente puede haber una responsabilidad y en algunos casos la hay para víctimas de delitos violentos sobre todo cuando los autores son personas que el Estado le correspondía la responsabilidad de que no estuvieran en libertad de que no estuvieran en España o de que no legalmente no pudieran estar por la calle por lo tanto es un riesgo que hay una responsabilidad aunque sea por omisión y genérica del Estado vale yo he hablado de algunas personas que llegan a nuestro país de manera ilegal y vienen a delinquir a asesinar a estafar y a violar pero también se puede dar el caso que en contra de decisiones de expertos médicos como psiquiatras forenses peritos pues de pronto a un preso a una persona que está cumpliendo prisión que naturalmente no es por jugar a los naipes o un enfermo mental y de pronto les dan los permisos de fin de semana porque claro si no se los das claro eres una fascista que no respetan los derechos humanos yo personalmente no respeto en absoluto ningún tipo de derecho de ningún desalmado de estas características y si por mi fuera se moriría en la cárcel bebiendo agua sucia comiendo pan duro pero vamos dicho esto cuando se contradice la opinión de los expertos y efectivamente este individuo sale a la calle y vuelve a violar o vuelve a asesinar como tantos casos que hay puede haber una responsabilidad por omisión sin duda ninguna y además hay casos se llama la petición de la responsabilidad por la actuación negligente o responsabilidad patrimonial del Estado porque siempre hay que decir a continuación no tenía que estar en la calle está clarísimo muchísimas gracias por acompañarnos Alberto Martínez abogado y colaborador de este programa entre otras muchas condecoraciones que él tiene muchísimas gracias Alberto lo que ha sido fenomenal gracias a ti María José ha sido un placer estar contigo para mí también señoras y señores es un gusto trabajar para ustedes hasta mañana gracias Gracias por ver el video.